El Partido Popular ha visitado esta mañana la barriada de Juan Carlos I, donde ha aprovechado para poner en valor el trabajo hecho por su gobierno en materia educativa. Un trabajo ha explicado el candidato al Senado, David Muñoz, que ha permitido, entre otras cuestiones, retomar el programa Museo y establecer programas de bilingüismo en centros escolares ceutíes. El centro educativo ceutíes se podría adecuarlo al bilingüismo. Gracias a eso, las adoratrices, el 6 Juan Carlos I, el Mare Nostrum, y ahora mismo, bueno, le digo lo otro, tienen unos proyectos de educación bilingüe, que es parte del Partido Popular. El candidato al Congreso, Guillermo Martínez, ha sido el encargado de poner sobre la mesa las propuestas estrella de su partido. La primera de ellas pasa por que los padres puedan elegir el centro escolar de sus hijos, dejando de lado los criterios de cercanía al domicilio. Otro objetivo que tenemos ineludible en materia de educación, y que forma parte principal de nuestro programa electoral, es la libertad de elección del centro, y que los padres puedan elegir la educación de sus hijos. Ese es el punto número uno de nuestro programa educativo y obviamente intentaremos por todos los medios que sea así. La segunda es una apuesta por un nuevo pacto por la educación que deje fuera de la lucha partidista la formación de los jóvenes. Es que haya un pacto educativo a nivel nacional y que no se estén cambiando las leyes que regula la educación cada dos por tres, independientemente del color político del partido que sustente al gobierno. Es cierto que esto es reprochable a todas las formaciones políticas y que de una vez por todas, entre todos, tenemos que intentar conseguir ese objetivo. No ha quedado fuera de las propuestas del PP la renovación de infraestructuras escolares, comprometiéndose la construcción de un nuevo centro de primaria y otro de secundaria. Además, el candidato al Senado ha insistido en la apuesta de su partido por dignificar la formación profesional, poniendo sobre la mesa como en los años de gobierno del Partido Popular se ha logrado reducir el fracaso escolar en la misma.